La agenda informativa llega en nuestras redes sociales, un nuevo formato de informar a la comunidad del departamento de Arauca y de Colombia. La agenda informativa, de lunes a viernes de seis a ocho de la mañana, a través de las redes sociales, Noticias La Lupa Araucana, la agenda informativa. Con los periodistas Carlos Pérez, los esperamos en el Facebook Noticias La Lupa Araucana, para que estén bien informados. Noticias La Lupa Araucana No fue hackeada, pero bueno, aquí estamos, con esta nueva página de Noticias La Lupa Araucana, hay que buscarla así, Noticias La Lupa Araucana, el logo es naranjado, y usted podrá darle seguir y me gusta. Nos han preguntado a través del chat de WhatsApp Javier, donde dicen que, bueno, vamos a ver, que qué opinan de los bloqueos, ¿era necesario o no? Esa es la pregunta. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 322-303-6950, nos pueden enviar fotografías, nos pueden enviar videos de cualquier noticia que se esté generando, nos lo pueden enviar a ese WhatsApp, y así poder nosotros investigar, ir a la noticia para informar a toda la comunidad del departamento de Arauca. Son las 7 de la mañana y 10 minutos. Pues, hablábamos con el diputado Sebastián Sánchez, de Arauca, sobre el tema de los recursos que se le aprobó en un superávit al gobierno departamental, sobre todo para la coordinación de gestión del riesgo. Dice que fue muy poco lo que se aprobó, aproximadamente como 3 mil millones de pesos, y eso mismo lo dijo el gobernador del departamento de Arauca, Wilinton Rodríguez, ayer en la mesa de trabajo, que esa es la plata que ellos tienen, no tienen más plata, no hay más recursos, y la verdad que son muy pocos, pero como se dice, no hay más recursos de dónde sacar para cubrir todas estas necesidades en lo que tiene que ver en la ola invernal. Hablamos con Sebastián Sánchez, diputado del departamento de Arauca, donde nos explica cómo se van a invertir estos recursos, o cómo se están invirtiendo por parte de la coordinación departamental de gestión del riesgo de la gobernación de Arauca. Bueno, la situación presupuestal en cuanto al tema de ola invernal, básicamente se resume en 3 mil millones de pesos, 3 mil millones de pesos de los cuales la administración departamental ya tenía dentro de su puesto mil millones previstos para este tema que tuvo una verificación. Contábamos con 600 millones de pesos para operación de maquinaria y 454 que se contraacreditaron para sumarlos a estos 600 y completar 1.090 millones de pesos, teniendo en cuenta que la situación de ola invernal se complicó. Pero adicionalmente, cuando vino la presentación del superávit, aquí en la asamblea departamental se aprobaron 2 mil millones de pesos adicionales que se distribuyeron de la siguiente manera, 200 millones de pesos en combustible para la atención de la situación de la ola invernal y 200 millones de pesos en asistencia técnica profesional, quedando el valor total de recursos de gestión del riesgo en 3 mil millones de pesos. 2 mil 600 para operación de maquinaria que permitiría atender 16 puntos críticos que estaban previamente focalizados por las comunidades, el equipo de gestión del riesgo departamental, el mismo gobernador, el secretario de gobierno y demás, y 200 en combustible más 200 en asistencia técnica. Hoy el contrato de la operación de la maquinaria que prevé la operación de la maquinaria propia de la administración y la contratación de nueva maquinaria ante la insuficiencia de la maquinaria del departamento se encuentra en ejecución, así como la vinculación de los profesionales y claramente el suministro de combustible que se va desarrollando de manera periódica. Pero prácticamente estos recursos no alcanzan para toda esta emergencia. No, definitivamente estos son paliativos frente a un problema de las dimensiones que está enfrentando el departamento con la situación de inundación del municipio de Arauca que no se veía en mis cálculos desde el año 2003 cuando hubo una gran inundación. Ahorita con este boquete que se presentó en el sector del cubarro, en los pechos, pues claramente se viene afectando todo ese cajón de sabana que va desde ese sector hasta planetero. Lo hemos visto, las personas están enfrentándose en una situación humanitaria muy difícil. Súmele a eso la situación del Tigre, la situación del Cusay y todo lo que está pasando en el Piedemonte. Aquí es necesario hacerle un llamado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, al presidente de la República y a todas las instancias, entidades que tengan algún grado de competencia y responsabilidad frente a este sector, porque es que Arauca, yo lo decía la otra vez en un debate en la Asamblea Arauca, no tiene más derechos que otro departamento, pero tampoco tiene menos. Y en el caso, por ejemplo, de la Mojana, Zucreña, hemos visto volcada toda la institucionalidad del Estado colombiano. En el caso de la Vía de Rosas, en el Cauca, en el sur del país, vimos toda la institucionalidad y se creó un puente aéreo y se habilitó rápidamente una ruta alterna. Y aquí en el departamento de Arauca vemos que están ocurriendo unas situaciones críticas en cuanto a la ola invernal y no hemos visto de parte del Gobierno Nacional un respaldo, una atención de acuerdo a la magnitud del daño que estamos enfrentando a nosotros los araucanos. ¡Gracias! Dúmar, Sebastián Sánchez, diputado del Departamento de Arauca, pues hablando sobre este importante tema de los recursos que se aprobaron en este Super AVI. Son las 7 de la mañana, 15 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticia La Lupa Araucana.